bueno amigos nuevamente con ustedes aquí me tiene aquí les presento una tarjeta y tres juegos de cables menos el cable de los botones muy bien muchos de nosotros tenemos nuestra maquinita en algún punto o en nuestra casa y se sabe porque se tiene estas salidas que éste corresponde a este cableado este cableado que solamente trae 125 cables va en este punto eso ya lo sabemos solamente es una solamente es una muestra no para que ustedes conozcan bueno este pues va acá cierto en este punto está algo dura en este punto bajo o bien no importa aquí va este cable finalmente finalmente viene este otro cable ahí está y aquí pues aquí va el teclado o lo que son botones muy bien muchos me han preguntado sobre sobre el error 01 de las maquinitas bueno te marca un error 01 en la pantalla y ese 01 nunca desaparece lo que sabemos que el error 01 es error de monedero ese error de monedero no es de hopper ni nada es si es 02 ese error de hopper cuando es 01 es error de monedero bueno resulta que fuiste con el que te vendió la máquina y le dijiste una vez que pues mi máquina me marca error 01 que debo hacer no y él te dice no cambia de monedero y tú llegas y cambias de monedero y resulta que el error 01 sigue entonces nuevamente vas y le dices que no sigue el problema no me soluciono nada y sigue igual con el error 01 y nuevamente te dice no no entonces cambia la tarjeta no y te vende otra tarjeta la frustración va a empezar y así sigue así sí bueno resulta que te vendieron otra tarjeta conectaste tu nueva tarjeta y el problema sigue muy bien y de ahí sigue 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 tu problema y resulta que le cambiaste el sensor de tu hopper trajiste tu hopper le cambiaste el sensor y resulta que nuevamente el problema nunca desaparece el error 01 bueno te comento que el error 01 es de monedero lo vuelvo a repetir pero cuando tú ya cambiaste tu tarjeta ya cambiaste tu monedero y aún así no desaparece el error 01 hace falta revisar el cableado y no tienes que ir por estos cables no tienes que ir por acá ni por esto solamente te tienes que fijar en los tres cables del monedero muchas veces nosotros no conocemos cuál es el funcionamiento de o no sabemos de electrónica básica pero no se preocupen aquí les voy a enseñar cómo darle una solución definitiva a este problema del error 01 de las maquinitas para eso vamos a tener que hacer uso del tester o multímetro no sé cómo lo conozcan ustedes en sus países aquí en méxico lo conocemos como multímetro pues también lo llaman tester lo que vamos a hacer es medir la continuidad de los tres cables tanto el cable negro como el cable blanco como el cable rojo estos tres cables tienen que tener continuidad entonces lo que vamos a hacer es colocar nuestro multímetro a la escala de continuidad en este punto a la escala de continuidad y las puntas lo vamos a unir si suena es porque está la escala de continuidad ahí está eso nos indica continuidad muy bien entonces lo primero que vamos a hacer es medir la continuidad del cable rojo lo que vamos a hacer es colocar la punta cualquier punta sea negra o roja vamos a colocar en un extremo del cable rojo el cable rojo viene aquí en todo lo que colocar la punta de nuestro tester en este punto y el otro extremo vamos a colocar aquí ahí está nos marca continuidad eso significa que está bien el cable rojo continuamos con el cable blanco vamos a colocar una punta del tester en el cable el extremo del cable blanco y el otro extremo pues en el otro extremo del cable blanco y ahí dice continuidad marca continuidad continuamos con el cable cable negro vamos a colocar nuestra punta aquí y el otro punto aquí y nos está marcando continuidad cuando marca continuidad en los tres cables eso indica que el cable está muy bien que está en perfecto estado pero qué pasa cuando una de ellas no marca continuidad te va a generar el error 01 y por más que le cambies tarjeta por más que le cambies monedero siempre te va a dar el error 01 entonces es recomendable cambiar el cableado pero no hay necesidad de cambiar todo el cableado puedes nada más cortar un pedazo de otro cable cortarlo aquí cerca y unirlos acá y con eso se soluciona el problema bueno otro otro detalle que se presenta es que acá se insertan los pines cuando no hacen buen contacto en este punto también te va a dar el error 01 y nunca va a quitarse a menos de que arregles tu cable o bien el cable negro y el cable rojo corresponde a lo que es la alimentación del monedero este punto con este si lo medimos con un tester con un multímetro si medimos ponemos la punta negra aquí y la roja acá nos tiene que marcar 12 voltios si marca 12 voltios es porque está muy bien la tarjeta está mandando el voltaje hacia el monedero y el cable blanco corresponde a lo que son monedas coin como les comenté hace poco tienen que medir continuidad si marca continuidad los tres cables eso significa que está muy bien tu maquinita en caso de que no marque continuidad tienen que cambiar el cable sólo este cable no tienen por qué tocar otros por ejemplo este es tienen otras funciones este cable tiene otras funciones estas tienen otras funciones y así muy bien bueno sería todo por el momento espero que les llegue a servir este pequeño aporte que les acabo de hacer en caso de que les gustó el vídeo no olviden compartir en sus redes sociales para que llegue a más personas y así podemos ayudarnos entre todos y nuevamente los invito a suscriban es gratis no es pagado es muy fácil sólo tiene que darle clic aquí en la opción de suscribirse y así quedaría todo listo recuerden que si tienen alguna duda al respecto pueden preguntar aquí en los comentarios y con mucho gusto yo les voy a responder los puedo guiar puede ser tardado mi respuesta pero de que les voy a sonar si les voy a responder muy bien así que amigos ya saben cómo se debe de resolver el error 01 de una maquinita así quedo con ustedes y que tengan un excelente día tarde o noche hasta luego